hey qué onda pichos bienvenidos a otro vídeo más este es como ya la segunda o tercer episodio de lo que la saga de clásicos urbanos de salvador nada brother esta vez le traigo lo que es una canción de doreño loco el fugitivo se llama la canción el fugitivo así que es nada mi gente espero que les guste esta canción vamos a entrar a los keys vamos a una transición y pues nada vamos a empezar con el vídeo con la canción venga dime doreño hasta allá es un flow más calle me entienden más como estoy digo más maleante más maleanteo más maleantioso vamos a ver dime lo doreño que yo bendiga mi alma por favor no me arrepiento de nada hay ondas en la vida que te persiguen hasta la muerte errores cometidos para mantenerte sobreviviendo la pobreza es un deber que pero mi hijo de puta de nada se arrepiento cabal loco como él dice ahí que pues si si te van a pasar muchas cosas me entiendes vas a pasar bastante obstáculos puedes llegar a sufrir aguantar hambre y todo pero no hay que dejarse caer me entiendes hay que seguir me entiendes como él dice ahí me gustó me gustó esa barra ahí que dice que antes de que tú hagas algo malo loco piensa primero en lo que puede pasar me entiendes después porque pues no sabes me entiendes las consecuencias que te puede llevar eso que tú hagas ahora así que nada este no hay que desesperarse loco hay que pensar bien la cosa me entiendes buena y me gustó esa barra loco es una de mis barras favoritas lo que yo tengo que decir que esta canción yo la escucho lo que yo la escucho desde que la escuché por primera vez creo que hace unos cinco años quizás hace unos cinco años quizás esta canción salió hace diez años yo la escuché hace cinco años atrás y todavía la escucho loco y esta es una de mis barras favoritas carnal donde dice que a verdad me fue ya prefiero morir en dos pies parados dice que vivir el resto de mi vida arrodillado loco como 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 decirte pues si prefiero reventármela yo solo hacer lo que me gusta ganarme los míos me entiende que vivir te no sé manteniendo mantenido de preside algún otro más me entiende algo así esa barra me gustó loco es una de mis favoritas por un sistema donde te entrenan a ser esclavo watch como lo hago loco un delincuente supuestamente pero lo único que quiero es respeto para la gente fracasos que me pasan tienen que pasar y si hay donde dice que que un delincuente supuestamente ahí como que se refiere a lo que éste cuando lo juzgan aún me entiende ya por la pinta que como te ve como te viste ya piensan que eres delincuente o por lo que tú haces me entiende más que todo como por él ahí está que ya ves que él es rapero canta lo que él vive en la calle y pues ya lo tildan de delincuente entonces nada ahí es lo que está exigiendo es respeto para la gente dice él así pues nada bueno ahí me llega pero en la vida que yo vivo siempre es ilegal el punto después avanzar algo tan espiritual por eso no me importa si la jura me quieren chuchar no me importa que Dios bendiga mi alma no me arrepiento de nada la placa me anda buscando es que ese corito loco ese corito es imposible no no cantarlo me entiende no aprenderte lo está sencillo pero bien original loco vamos a buscar un poquito para atrás loco eso también está buena parte dice que no me arrepiento de nada nada mis errores son enseñanza es como pues se puede tomar de diferentes formas me entiende pero pues si él dice como que que no se arrepiente por lo que ha hecho me entiende y que pues que gracias a lo que ha hecho me entiende él como que ha aprendido me entiende que si no hubiera sido así a lo mejor nunca hubiera sabido me entiende lo que pasaría hubiera pasaría hubiera pasada en su vida entiende entonces tiene tiene varios este sentido ahí es a una frase y esa barra no me hearse la que Dios bendiga mi alma por favor no me arrepiento de nada todo no me arrepiento de nada el camino de camino a cualquiera mucha presión doble cara y cosas peas pero si para eso me encontramos la paz cada acción trae una reacción balanceada si tú debes algo con tiempo tú la pagando como eso es el karma me es el karma que si tú debes algo con el tiempo lo vas a pagar loco así que piénsale allí men es capaz de gente baja aquí te dejan seis pies bajo tierra en una caja en el permiso de matar si cargan placa así que guacha siempre pendiente de gente falsa una amenaza no les importa si es como que le tira para tirando duro ahí a los polis y me entiende sufrimos por eso hago lo que hago y vivo como tengo un destino de cantarles lo que yo miro lo que he vivido todo lo que he sufrido por eso siempre digo tengo el corazón tan frío y sigo en el camino donde muchos han torcido la sangre para que asustarme yo traigo hambre tirando la verdad para alimentarme que dios bendiga mi alma no me arrepiento de nada no me arrepiento de nada ven loco oye y dime ahí que no no escuchas que no escuchaste esta canción o sea dime qué no ha movido la cabeza mientras escuchaba esta canción ahí dime lo que yo sé que estás mintiendo loco porque esta canción es como imposible me entiende no 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 seguir el ritmo aquí me entiende la pista está bien original loco es que está en si toda la canción está buena la letra la 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 instrumental loco la para todo está bien está bien está bien original y yo le sigo y yo le sigo huyendo y yo le sigo huyendo y yo no me voy a entregar todavía no no me arrepiento de nada para que mis errores son enseñanza que dios me huyga mi alma por favor no me arrepiento de nada todavía sí arrepiento está buena loco está esa rola déjame abajo si tú ya la habías escuchado y si no pues déjamela abajo que te pareció bro yo les voy a estar dejando abajo el link me entiende doreño doreño uno de los artistas que más me me llega me entiende porque es bastante versátil loco él le mete inglés me entiende le mete inglés le mete mezclado con el español y pues nada este estas canciones ya son de bastantes años atrás me entiende pero pues él sigue haciendo música yo veo sus historias en instagram y nada veo que está trabajando me entiende no sé si ha sacado más música pero si veo que está trabajando no sé si ha sacado música reciente pero la música que está haciendo se suena bastante dura me entiende bastante bien y pues nada espero que pronto tira ahí algo para poder reaccionarlo aquí me entiende y pues nada mi gente si les gustó este vídeo esta canción abajo les voy a dejar la información porque vayan a chequear la rola y pues si les gustó dejen su like su comentario y suscríbanse al canal que vamos a seguir con estos vídeos me entiende de de los clásicos de música urbana el salvador así que nada mi nombre es jv y nos vemos a la próxima día la vida que yo vivo siempre es ilegal el punto después avanzar algo tan espiritual por eso no me importa si la jura me quieren chuchar no me importa que dios bendiga mi alma se veían las borrúas por eso no me importa que diosраж gratificaciones y